Al iniciar, dependiendo de la hora del sistema, nos mostrará el aspecto astronómico del cielo para la ubicación geográfica configurada. Dos paletas emergentes, una lateral y otra inferior nos permiten acceder a diferentes opciones y parámetros. Desplazando el puntero sobre los íconos, un breve texto nos indica la función o efecto de cada ícono. En el cielo es posible superponer grillas que facilitan la ubicación de objetos. En este caso, encendemos lo que conocemos como grilla de coordenadas horizontales. Con el puntero, a tiempo que presionamos botón izquierdo, desplazamos la vista, como si mirásemos alrededor. Es posible también este movimiento de exploración con las flechas de dirección del teclado. Inténtalo. Las líneas convergen en el punto más alto del cielo para el observador, el cénit. Con los controles en el extremo derecho de la barra inferior, se controla el avance y retroceso del tiempo. Nótese como al acelerar el paso del tiempo, el aspecto del firmamento se aprecia en cámara acelerada. Exploremos el caso del final de la tarde del 24 de noviembre. Con la rueda de AL del mouse o touchpad, se acercan y se alejan los objetos. Es algo parecido a usar binoculares o telescopio. Notes el disco lunar en proximidad al disco solar. Amen. Vamos a ver. !' to open my heart." . Inmediatamente después de la puesta del sol comienzan a verse, progresivamente, objetos estelares y planetarios. Con un clic en el planeta Venus, queda seleccionado. Esto se indica con una cruz rosada animada. Si pulsamos espacio, el objeto queda bloqueado en el centro del campo visual. Para liberar esa situación, arrastremos el paisaje vecino y soltemos. Orientemos nuestra visión a otro sector del cielo. Hallamos a Júpiter. Lo seleccionamos, pulsamos espacio y con la ruedita dial del ratón o touchpad nos acercamos. Otra alternativa para aproximarse es usar avance de página y retroceso de página. Inténtalo. Los puntitos con nombres en este caso son algunos de los satélites de Júpiter. Con un clic seleccionamos uno de ellos, en este caso el satélite y nos aproximamos. Nótese que en el ángulo superior izquierdo aparecen datos referidos a los objetos selectos. Ahora que ocurre con el campo estrellado. Tres botones nos permiten encender las líneas de las constelaciones, el nombre y su representación artística. Gracias. 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 Apreciemos en detalle este grupo de estrellas. Todo la reconocemos en el cielo como las tres marías. Esta terna corresponde al cinturón de la constelación de Orión, el cazador. Veamos dónde encontramos a Orión el 24 de marzo a las 21 horas. Usaremos la herramienta lupa, que permite encontrar objeto. Es así que a fines de marzo, al atardecer hallamos al cazador si miramos entre el norte y el oeste. De la misma manera podemos ubicar cualquier constelación. Gracias. 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 Busquemos ahora Saturno. El programa nos muestra que está en el dobladillo de la falda de la constelación de Virgo. Saturno es un planeta. La palabra planeta significa astro errante. Intenta una búsqueda de Saturno en otro año, por ejemplo de 2018. El programa nos muestra que está en el dobladillo de la falda 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 de la falda. Finalizando una vista del horizonte sur y el cielo sobre él. Encendemos la grilla de coordenadas ecuatoriales. El programa nos muestra que está en el dobladillo de la falda 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 Gracias por ver el video.